Cuscatán No es un valor geográfico y hasta cierto punto muy serio el decir que todo el Salvador era Cuscata, sino que era una región que abarcaba los pueblos del occidente, el centro y cierta parte del oriente del país, porque nuestros abuelos eran viajeros, nuestros abuelos eran patas de chucho. Entonces, cuando vinieron los invasores españoles a esta tierra, traían a indígenas de México que hablaban la lengua náhuatl. Al oír ellos la palabra Cuscatán, pues refirieron ese nombre a Cuscatlán, que es así como quedó bautizado nuevamente nuestro país y se llama Cuscatlán. Sin embargo, pues los indígenas de aquí, los nahuapipiles, le llamamos Cuscatán. Y Cuscatán viene de dos palabras. La primera es Cuscat, que significa collar, y la palabra tan es un locativo que significa lugar. Si nosotros unimos esas dos palabritas, obtenemos lugar de collares. Pero valga la aclaración de que los collares indígenas es la unión de objetos que para nosotros tienen bastante significado. No solamente es por un adorno estético, sino que el collar tiene un sentido que tiene bastante sentimentalismo y valor y tradición. Por ejemplo, si a mí me regalaron este caracolito, me regalaron estos otros, yo, que son de algunos amigos, entonces yo los voy a hilvanar y los voy a aportar para remembrar a mis amigos. Entonces, el collar indígena tiene esa característica, que es la hilvanación de objetos que tienen un gran sentido espiritual, sentimental y emocional. Si nosotros pasamos metafóricamente el collar y lugar o lugar de collares, pues tenemos que el collar está hecho por cosas de gran valor y esas cosas de gran valor para nuestro pueblo son eso mismo. Los pueblos, los pueblos, los pueblos que están alrededor de esta zona central y occidental. De ahí que algunos cantones todavía conservan la palabra en su nombre, joya, joya de serén, cantón joya grande, cantón las joyas, joyas de girón. Entonces, esto viene a reafirmar que las joyas son las que hilvanan al collar de Cuscatán y que por eso también están distribuidos en forma circular. Nuestros abuelos eran muy inteligentes y no construyeron en el Valle de las Zamacas porque sabían que había bastante movimiento telúrico. Ellos ya conocían perfectamente esta zona. Hay otra teoría también acerca de que tan significa lugar de esta manera o una boca. Entonces podría ser también un lugar de cosas. que podría decir como una boca de collares y los collares están hechos con piedras preciosas porque nuestros abuelos pues consideraban al jade, al chalchihuit una piedra muy preciosa, quizás más valiosa que el mismo oro. Entonces, para nosotros Cuscatán significa lugar de collares y los collares están formados por cosas de bastante valor. Y esas cosas de bastante valor son los pueblos con su tradición, su espiritualidad, su filosofía, su gastronomía, su gastronomía, su poesía y su canto, su tradición en sí y sobre todo el legado que nos ha dejado hasta hoy en día. Así es que esta es una teoría, claro, no es la verdad escrita en piedra, estas son cosas que yo he investigado, he ido a preguntarle a los abuelos, a personas profesionales en este aspecto y pues he hecho mis propias conclusiones. Yo las quiero compartir con ustedes. Espero sus comentarios y pues estamos a la orden. Muchas gracias y que tengan feliz día.